Cuando hay una dificultad, es normal que tengamos miedo. Cuando las olas y las tormentas se ciernen sobre nuestra vida, es normal que temblemos. Pero si vivimos con Cristo, no tenemos que dudar, Él nos protegerá. Hoy los apóstoles se ven atacados por una gran lluvia, por grandes vientos, pero se les olvidó que Jesús iba en la barca y que estaban protegidos por Él. Van y le despiertan y dicen, Jesús, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos hundamos? ¿Y qué le responde Jesús? Hombres de poca fe. ¿Dónde está tu fe? Si hoy en día estás en paz, cultiva tu fe. Pero si estás en turbación, también cultiva tu fe, porque Cristo nunca te va a abandonar. Y va a hacer que sea lo bueno como lo malo, lo positivo como lo negativo, puede hacer que se construya en ladrillos con los cuales vas construyendo tu cielo. Puede ser que te ayude a amarlo más, a ser más maduro, a desprenderte de lo que no te sirve, de lo que te estorba. Puede ser incluso que sea el motivo de tu salvación y de tu felicidad. La única condición es no remes solo, no te embarques solo en ninguna empresa. Invita siempre a Jesús y Él nunca dejará de protegerte. Soy el Paradolfo. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.